¡Muy buenas eicheros! Hoy navegando por internet me acabo de topar con una noticia muy, pero que muy, pero que muy interesante, ¿vale? Y ahora sabréis por qué. Bueno, además, si habéis leído el título del vídeo, pues más o menos ya os hacéis una idea de lo que voy a hablar aquí. Nintendo tiene una consola portátil muy exitosa. Nintendo tiene una saga de videojuegos llamada Pokémon muy exitosa. Así que lo suma, ¡boom! Y millones de ventas, ¿no? Nintendo saca una nueva consola, que además de ser sobremesa, y así es como ellos la venden como consola de sobremesa, tiene posibilidades portátiles. Ahora bien, Nintendo ha dicho que no es 100% portátil, con lo cual, pues, va a seguir estando la portátil que hay, ¿vale? Y que las dos pueden vivir conjuntamente. Y por otro lado, Pokémon te dice que no pueden ponerlo en la Switch porque la filosofía de Pokémon es llevártelo donde quieras, ¿no? Pero vale, ahora un momento. ¿No habéis visto anuncios de la Switch donde te venden que puedes jugar con tus amigos en local, cada uno con su Nintendo Switch en local? No es lo que se hace cuando juegas a Pokémon con un amigo, jugar en local. No hay partidas de Splatoon, 8 personas en local, 4 contra 4, ¿no las hay? Es bastante curioso, ¿no? Por no mencionar que los últimos Pokémon me los he pasado todos aquí en mi casa. En la portátil, sí, pero aquí en mi casa, sentado en esta silla, delante del ordenador, o en un sofá, o en la cama, ¿vale? Así es como me he pasado estos últimos Pokémon, ¿vale? Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna no salen para Nintendo Switch? Pues que en realidad sería increíblemente bueno, ¿vale? Imaginaos que estos dos videojuegos salieran para Nintendo Switch remasterizados en HD, ¿vale? Venderían lo que no está escrito, eso seguro. Si hubieran querido, lo pudieran haber sacado en las dos plataformas, es decir, en Switch y en portátiles. Pero por algo no han querido hacerlo, ¿vale? Y entiendo que es por una razón en concreto, ¿vale? Este videojuego se va a ver muy bien, pero que muy bien, en una consola portátil de Nintendo, ¿vale? Sobre todo los que tengáis la que pone New, ¿vale? Los que tengáis la anterior os va a ir un poco a pedales el juego. Y es que lo que comentan aquí en esta noticia de que por qué no lo han lanzado, ¿vale? Básicamente lo que hacen es un poco... Te contesto como si me hubieras preguntado otra cosa, ¿vale? Porque ellos le preguntan, oye, ¿por qué no lo habéis lanzado en Nintendo Switch? Y estos te dicen... Es que... es que vamos, o sea... Han cambiado la respuesta y no han respuesto... En fin, hemos estado trabajando con el hardware de la 3DS y siempre queríamos llevarlo al máximo. Claro, con X e Y se pensaban que llegaban al máximo. Siguieron intentándolo hacer, ¿vale? Con Sol y Luna y lo consiguieron. Bien, cualquiera que tenga dos dedos de frente, y lo siento mucho, ¿vale? Si ofendo a alguien con esto, Pokémon Ultra, Ultra, Sol y Luna, ¿vale? El Ultra este es un DLC. O sea, le duela a quien le duela. Es un DLC del Pokémon Sol. Pero te lo van a vender al precio de 45 euros, ¿vale? Sí, esto es así, porque tienes el mismo videojuego que tenías antes, pero con el DLC añadido. Esto es muy feo, es horrible, a mí me molesta mucho, tanto que no me voy a comprar este videojuego, porque yo para volver a pasarme el mismo videojuego, y luego tener un DLC por 45 euros, no me parece bien. Pero, pero, entiendo que lo que han querido hacer es llegar al tope, dejar la saga Pokémon en lo más alto en la 3DS. Y aquí pueden pasar dos cosas, ¿sabes? Dos cosas. Uno, que Nintendo esté pensando ya en crear una nueva portátil más potente, que por qué no, podría haber una revisión nueva. Y en cuanto al segundo, que Pokémon vaya a dejar de salir en la 3DS. Y aquí se plantean muchos enigmas, ¿no? Todos sabemos que Pokémon funciona muy bien, hay muchos torneos, tal y igual. Y algunos me diréis, no, pero claro, es que ¿cómo lo van a quitar si funciona muy bien? No, 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 claro, es que lo van a traspasar a Nintendo Switch. ¿Y crees, tú crees de verdad que un profesional de Nintendo, digo, de Pokémon, un profesional de Pokémon no va a pasar a Nintendo Switch? ¿De verdad? ¿Por qué? Todos van a pasar, todo el mundo va a pasar. Tengo un amigo, que no sé si va a ver este vídeo, pero si lo ves, quiero que luego me lo digas por el WhatsApp, ¿vale? Que dice que cuando salga Pokémon se va a comprar la Nintendo Switch, pero hasta entonces no. Y él solo juega a Pokémon en la portátil y ya está. Esa es la mentalidad. Al que le gusta Pokémon va a ir donde haga falta. Y Nintendo lo tiene que saber. Nintendo no... No son tontos. Así que respondiendo a esta pregunta de que ¿por qué no lanzan Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en Nintendo Switch? A mí lo que me dejan ver un poquito es esto, ¿no? Que quizá la saga Pokémon ya se está acabando en la 3DS, ¿vale? En la portátil. Y ahora que sabemos ya, confirmado, que saldrá un Pokémon RPG, que es lo mismo que estamos viendo en la portátil. Un Pokémon RPG, ¿vale? De aventuras. No es nada extraño, no es un mundo abierto, no es un mundo online. No, es un Pokémon RPG. Lo han dejado ahí. Y yo creo, yo creo que van a pasar la saga a Nintendo Switch. Pero, claro, obviamente, el primer Pokémon de Nintendo Switch, que va a ser algo enorme y algo muy grande, va a ser, digamos, como una prueba, ¿no? Van a probar la Nintendo Switch en todo su esplendor con Pokémon. Y eso va a ser una locura. Si ya lo está haciendo ahora, ya lo va a ser descarado. Y a Nintendo le va muy bien que esto no haya sido este primer año. Porque a ti lo que te interesa, como empresa, ¿no? A Nintendo, es que la consola tenga muchos años de vida. Muchos años. Empezaron con el Zelda, patapam. Súper bien, para que todo el mundo que quería Zelda la comprara de calle. Ahora, para Navidades, tendrás Super Mario Odyssey. Siempre ha ido abriendo catálogo. Ahora hay más que nunca para Navidades. Yo ya no sé ni qué videojuegos comprarme porque ya no me queda tanto dinero para poder comprar todos los que quiero. Así que tengo que empezar a quitar y poner de la lista de prioridades los videojuegos. Antes, ¿no? Antes decía, este me gusta, me lo compro. Ahora, pues, como veis, hay demasiados. Y ya veremos, y yo, yo, yo voy a decir, para octubre, noviembre del año que viene, yo creo que podríamos ya ver algo de Pokémon RPG, ¿vale? Pero todo dependería de cuándo empezaron a crear este videojuego. Porque si empezaron a crearlo, igual que empezaron a crear el Zelda del Breath of the Wild, o el Mario Odyssey, vale, podría ser posible. Pero no me espero que saquen un Pokémon de un año para el otro. Estoy seguro de que si sale un videojuego Pokémon RPG en HD para Switch, en un año no se hace. Con lo cual, se nos podría ir esto a 2019. Y como os digo, a Nintendo le va bien. Porque si Nintendo Switch van sacando videojuegos así guapos, ¿vale? Pues, es eso, de repente, la consola estará como, bueno, va vendiendo y tal, ya no vende como al principio, sale Pokémon y otra vez se desmadra la de Dios, todo el mundo comprándola, todo el mundo comprando Pokémon. Y la consola, pues, boom, vuelve a estar en auge, ¿vale? Esto es lo que le pasó a la Game Boy, ¿vale? No sé si muchos de vosotros lo sabíais. La Game Boy estaba muerta, la Game Boy ya la daban por perdida. Y entonces, Pokémon oro, hay Pokémon oro, Pokémon azul y Pokémon rojo. Y yo tuve el Pokémon azul y fue algo maravilloso. O sea, fue, eso fue increíble, eso fue el resurgir de un producto que estaba muerto, ¿vale? Así que, como veis, como veis, Nintendo aquí solo tiene las de ganar, ¿vale? Así que, aunque yo sé que mucha gente quiere el Pokémon y lo quiere ya, pues vais a tener que esperar porque Pokémon es como una baza de Nintendo, ¿no? Es como una carta, como DIN. Oye, ahora mismo esto no funciona. Pokémon. Y lo tienen, y lo tienen y todo el mundo se lo va a comprar, todo el mundo se lo va a comprar. Así que, bueno, ¿por qué no sale Pokémon ultra azul en una Nintendo Switch? Por todo esto que hemos comentado aquí. Y también, obviamente, porque el primer Pokémon que salga para la Switch lo va a tener que reventar. Y esto no lo reventaría demasiado. Sí, sí, pero no tanto como lo que va a ser el otro Pokémon. Eso sí que lo va a reventar totalmente. Va a reventar todos los esquemas de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Así que nada más que comentar en el vídeo de hoy, Switcheros, dejadme en los comentarios qué es lo que vosotros pensáis acerca de estas declaraciones, qué es lo que os gustaría a vosotros, sobre todo, cuándo creéis que va a salir este Pokémon RPG y si creéis que va a desaparecer Pokémon de las portátiles de Nintendo. Sin más, yo me despido y nos vemos aquí en el canal, en otro de mis vídeos, cuando vosotros queráis. ¿De acuerdo? ¡HASTA LUEGO! ¡Suscríbete al canal!